Bueno muchachos cuando son las 22 horas con 00 minutos estamos iniciando una nueva sesión remota acá en vivo y en directo desde los virus para Chile y el mundo a través de nuestra señal de Instagram Rocata Live. Así es muchachos una sesión remota nuevamente especial la semana pasada estuvimos con candidatos a alcaldes por la comuna de Los Vilos estuvimos con Patricio Arauco que nos contó todos sus proyectos y su visión con respecto a la alcaldía ciudadana estuvimos también con Oscar Pereira candidato independiente que nos habló sobre su visión de una administración de un municipio un hombre que venía desde desde el servicio público desde un desde el funcionario público como había que administrar la comuna de Los Vilos. Y hoy día muchachos tenemos una invitada invitada que es de la zona vileña también podría decirse entre comillas por ahí actualmente está en la comuna de Salamanca pero antes de presentar a nuestra amiga invitada el día el día de hoy quiero saludar a nuestro patrocinador oficial LeBlanc soluciones tecnológicas soluciones de seguridad a tu alcance www.leblanc.cl ahí podrás meterte y verificar todo lo necesario kit de seguridad kit de alarmas y bueno todo lo que necesitas en innovación tecnológica para tu local para tu negocio y para la seguridad LeBlanc la mejor solución así que un saludo para los chicos de LeBlanc que están conectados en esta noche de día jueves jueves 15 en esta sesión remota bonus track muchachos este sábado vamos a estar con Jonathan Muñoz integrante animador integrante del grupo de los charros de Lumaco así que este sábado a partir de las 22 horas capítulo número 5 de sesión remota junto a Jonathan Muñoz integrante y animador de los charros de Lumaco y bueno hoy día estamos con vamos a estar con una amiga Paulina Pia Alguera Castillo candidata a concejal por la comuna de Salamanca ingeniera comercial de profesión esta chiquilla trabajó en la municipalidad de Los Vilos trabajó en la municipalidad de Salamanca trabajó para la comunidad agrícola de Chalinga y para la unión comunal de comités de agua potable rural de Salamanca hija de profesores rurales participa en instancias feministas y actualmente es socia activa de la asamblea de mujeres de Salamanca así que le vamos a dar una invitación a esta chiquilla por acá a ver si nos logramos conectar con esta chiquilla oye muchachos les quería comentar que a partir de este sábado este sábado 17 de abril vamos con nuestro amigo Jonathan Muñoz de los charros de Lumaco y también se nos van a unir dos personajes dos personajes en esta sesión remota capítulo número 5 capítulo número 5 que ya participaron con nosotros en el capítulo número 1 y en el capítulo número 3 4 así es va a estar Roberto Socar y Jaycee Plus junto con nosotros esta noche de día sábado van a estar compartiendo como panelistas oficiales ya de sesión remota y van a van a estar con nosotros prácticamente todos los programas de sesión remota musical los capítulos que vienen como panelistas y vamos a estar conversando sobre actualidad música política y bueno todo lo que nos rodea en el día a día así que estaremos con Jaycee Plus y Roberto Socar en un como panelistas oficiales de sesión remota a partir del capítulo número 5 estamos listos Paulina vamos a ver a esta vamos a enviar la invitación ahí hicimos toda una introducción de quién es Paulina Piel y vamos a esperar que esta chica se nos conecte para poder conversar con ella en esta sesión remota bonus track donde estamos entrevistando a nuestros queridísimos amigos candidatos a nivel nacional cómo está Paulina bien menos mal ahí funcionó sí ahora sí tú me resultas que ahora conocía parece años atrás por ahí por los vilos lo puede ser sí puede ser puede ser paulina te quiero agradecer aceptar nuestra invitación en el día de hoy hasta ahora de la noche entendemos que eres mamá también y tienes tienes familia hay muchas cosas por hacer pero lo bueno de que sea hasta ahora es que uno ya está más relajado hasta ahora oye bueno te queremos agradecer esta esta participación en sesión remota y bueno cómo hay estado tú cómo está viviendo esta etapa de COVID cómo está todo esto para Fernalia en Salamanca nosotros estamos desde los vilos mucha gente se va a conectar en esta sesión remota y va a estar viendo de distintas partes de Chile cómo está la cosa en Salamanca oye primero bueno agradecerles por esto agradecer también a Giselle que fue también entiendo que hizo de la conexión le mando un cariñoso saludar a Giselle hoy estoy media vuelta loca porque ha sido un día súper intenso en temas de actividades comunitarias o sociales en este momento hay un tema aquí complicado del agua y también del del COVID porque por el tema de la de la minería acá hay muchas muchas empresas contratistas entonces se supone se sospecha que gran parte de la de la tasa de COVID que tenemos acá es importada en realidad entonces ahí uno está apoyando organizaciones sociales claro entonces me ha tocado harto terreno ideado pero yo no sé si me parece que Rocata Live tiene que ver con Rocco no Rocata Live pertenece Rocata Live pertenece a lo que es Rocata Producciones lo que fue Radio Rocata Valparaíso y actualmente es Rocata Producciones ya ya pero tiene usted alguna cercanía con con el Rocco no o no con el con la música en general la verdad Rocata es parte de lo que es la música en general dentro de lo que es el underground musical chileno Rocata partió con un proyecto de música dedicado al músico underground chileno eh para producir eh plataforma para los músicos nacionales que ando con mi polerita ando con mi polerita de Violeta Parra muy bien es mi gran rockera a la que admiro muchísimo bueno para muchos una una maestra de la música chilena y bueno latinoamericana oye Pauli te voy a decir Pauli supongo sí pues sí aquí te dice Pia sí sí te dice Pia también encontré Paulina Pia así que aprovechamos de pasar el dato a la gente para que pueda también meterse ahí oye Pauli eh harto trabajo te veo ah harto trabajo en comité en grupos en municipios ingeniera comercial ahí y y desviaste el área de ingeniería comercial con una con un foco bien 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 power cuéntanos un poco sobre esta visión de de trabajo en terreno bien sociales dedicar la ingeniería comercial hacia la gente se me está yendo la señal te 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 cuál era la pregunta disculpa bueno ingeniera comercial dedicada a lo social eh cambia un giro completamente como parte todo este cuento de de dedicarte 100% a lo que eh eh no sé no ser comercial sino que ser más dedicado a a a la sociedad sí bueno claro en realidad yo desde que salí de la universidad de la universidad que estoy en la católica del norte eh siempre a mí me gustó el tema siempre tuve como una vocación social entonces y teníamos siempre un pensamiento político súper como fuerte yo creo que tuve que ver con gran parte por mi mamá yo creo porque ella siempre fue sus conversaciones siempre fueron muy politizadas y porque crecí en un contexto de harta precariedad eh social mis papás fueron profesores son profesores rurales eh rurales unidocentes entonces en escuelas estas escuelitas chiquititas donde habían diez alumnos no había material para nada cachai se veía mucha injusticia entonces yo crecí en esa realidad y veía siempre a mis papás trabajar en ayudando a las demás personas entonces eh mi forma de comprender el mundo siempre fue ayudar a las otras personas eh así entendí el mundo yo creo de muy pequeña entonces cuando estudié ingeniería comercial siempre lo lo asociaba en cómo yo podía con lo que estaba estudiando poderlo a colocar a disposición de la gente para yo ayudarla cachai eh y poder como aportar a mi comunidad eh aportar a la calidad de la vida de la gente siempre como que tuve esa vocación no no es algo que yo digo que en un momento yo elegí no eh siempre me nació eso cachai como de de estar ayudando a las personas pero desde la desde el punto de vista ya cuando me empecé a crecer ya y me formé profesionalmente como desde la mirada más intelectual es decir bueno ustedes quieren un proyecto bueno yo se los formulo ustedes quieren hacer una carta o interpelar alguna institución bueno yo los puedo acompañar y yo puedo averiguar esto entonces coloqué mi carrera y lo que yo aprendí hasta el día de hoy lo hago de ese modo a disposición de la comunidad o de situaciones de injusticia y eso eso es algo que independiente de mi candidatura aconsejala eso es lo que soy yo como persona y es lo que definí como proyecto de vida para mí también y para mi familia de cierto modo entonces lo que yo hago en vez de aumentar la riqueza de las empresas yo aumento la riqueza espero de las comunidades y de las personas que están a mi alrededor ese es como mi mi sello veo una visión tuya bien marcada hacia el emprendimiento estoy viendo un par de entrevistas por ahí también estuvimos estudiando porque obviamente si digamos de ir acá había que estudiarte y te fuiste a Salamanca hace ocho años más o menos no estoy viviendo ya claro claro sí como hace ocho años y por qué llegar a la municipal de Salamanca qué te qué te motiva a tomar esta candidatura como nace ya vamos a ser candidatos vamos a armar una candidatura y vamos a llegar y nos vamos a sentar ahí y vamos a generar presión desde ahí como parte esto bueno como te digo siempre ha estado vinculada al tema social entonces yo creo que esto se dio como una consecuencia es decir bueno paulina ha estado en tanto espacio generando tantas redes proponiendo temas a la comunidad resolviendo a otros algunos entonces las personas mis amigos que estaban alrededor me lo propusieron recuerdo cuando cumplí 33 años me lo pusieron en un cumpleaños y yo en realidad lo agarré para el hueveo ya voté por mí entonces después conforme pasó ese año que fue el año 2019 parece si no mal recuerdo ya me volvieron a preguntar así como ya porque decidiste algo entonces y mi grupo de amigos también tienen que ver con lo que uno es y yo soy una persona muy relacionada con el tema político en el buen sentido en el sentido que estoy vinculada con organizaciones sociales entonces mis amigos también lo son y también formamos hace un par un año atrás o dos años atrás formamos la el convergencia social que el partido político al que yo he ministro acá en Salamanca entonces ya después me lo preguntan abiertamente como como partido político es como ya oye te queremos como candidata claro decídete cachai debo reconocer que me costó mucho decidirlo porque da pudor al comienzo de hecho tengo amigos que en este momento son candidatos y tengo un amigo el mauricio bruna que lo quiero mucho que él dice que es el antecandidato porque ser candidato es súper complejo como en temas como de ego cachai como que tienes que hablar todo el rato de ti tienes que tagarte la foto tienes que hablar todo el rato como de exaltarte a ti mismo y son cuestiones que uno no está acostumbrado entonces nadie quiere verse en esa y además nadie quiere ponerse en la fila que agarran a todo el mundo para estar en el poto cachai o a escupitajos y ser político es finalmente estar todo el rato en tela de juicio entonces me costó mucho decidirlo pero finalmente como es mi pasión dije bueno ya vamos a darle a ver cómo nos resulta y porque también me gustaría transformar las instituciones públicas sobre todo en este momento tan importante que yo siento que la comunidad en general lo que hemos hecho como sociedad fue quedarnos afuera y dejamos que todos los sinvergüenzas estuvieran adentro cachai como todas las personas con malos hábitos y con mal corazón estuvieran decidiendo por nosotros y todas las personas que quizás tenemos quizás un corazón más más humanitario estamos como en la galería entonces yo creo que eso se tiene que revertir dije bueno más el 18 de octubre que fue una invitación que nos hizo nos hicieron los secundarios y el país entero entonces bueno démosle ya no ya no hay alternativa ya no tenéis que estar en la galería ahora hay que estar en la cancha disputando el partido va a ganarlo hay una realidad nacional como lo conversamos hace pocos días varios días atrás un par de semanas atrás un candidato a concejal también por la comuna de limache joel gonzález vega también habló con nosotros estuvo también en sesión remota y nos hablaba sobre este cambio que se quiere generar estas nuevas generaciones también nuestra generación nosotros de alguna forma queremos un cambio queremos un cambio queremos un cambio en los municipios la manera de cómo llevar los municipios municipios más entregados a la gente llevándolo a terrenos más locales llegas a salamanca y te observas realidades nosotros mejor yo por mi lado desde los vilos viña del mar santiago limache dando vuelta por todos lados cuál es la realidad que actualmente impera en salamanca cuál es cuál es cuál es la según tu visión cuál es actualmente la visión que tú tienes de la actual administración municipal bueno le puedo comentar un poco a la gente igual cómo está salamanca o cómo yo lo veo porque como tú también lo mencionas hoy en parte de los vilos entonces cuando yo llegué acá yo vi cambios o vi como habían cosas que los vilos no pasaban que estaban pasando viceversa yo creo que la comuna de salamanca es una comuna con mucha potencialidad en temas de organicidad social es una comunidad que tiene muchas organizaciones sociales súper vivas y súper fuerte con dirigentes sumamente vinculados en es una es un pueblo en a mí parecer también altamente como educado en el sentido de que le gusta como nutrirse informarse emprender son súper emprendedores son buenos para los negocios también es lo que yo lo que yo veo son personas muy trabajadoras muy responsables claramente ahí hay hay excepciones pero un pueblo en el cual uno puede crecer como persona puede crecer puede construir también una familia y puedes apostar también económicamente en algún negocio que es una tierra súper fértil a mi parecer salamanca y por eso también me quedo acá porque me genero todos estos todos estos elementos que a mí por lo menos me enamoran de salamanca pero tiene esta contraparte que tiene grandes conflictos sociales hoy el agua o y la minería son grandes conflictos que tienen dividido al pueblo muchas veces en su relato también incluso con su propio pueblo y eso hace que también existan diferencias o proyectos políticos que no están como cohesionados y el tema del agua por ejemplo ahora es un gran tema porque puedes quedarte sin agua y la migración por escasez y por sequía existe o sea cabe la posibilidad que en algún momento esto se se certifique totalmente y no tengamos agua entonces el agua es importante para que sigamos viviendo acá y qué opino yo de la gestión municipal actual bueno yo lo mencioné lo mencionaba en varios espacios yo creo que la gestión de la municipalidad actualmente liderada por don fernando gallardo es una gestión súper con falta de de liderazgo a veces se siente como que no hay alcalde a veces uno piensa incluso y se deja en evidencia que no hay un proyecto político atrás con una propuesta y por otra parte yo creo que también hay una especie como de de techo hay como una como un sentimiento yo no espero que los profesionales que trabajen ahí no se sientan como ofendidos porque no tiene que ver con los profesionales tiene que ver si hay una especie de mediocridad también yo encuentro que no hay una una visión de futuro una aspiración de para dónde va el pueblo claro considerando todos estos elementos que yo te digo o sea en salamanca personas con habilidades y competencias en diversas áreas tú vas a encontrar entonces si tenemos problemas en la municipalidad no sé de algún área que tenga falta de profesionales no sé si absurdo pero en salamanca hay muy talentos las personas en salamanca son muy talentos en muchas áreas que está ahí uno puede encontrar varios profesionales de diversos temas entonces me parece que estamos desaprovechando muchos talentos entonces esa es mi opinión yo creo que hay una falta de audacia de liderazgo absoluto realidades locales lo que estaba viendo en tu programa hay un programa de cada 100% a la mujer hay un programa o sea programas de propuestas hacia la mujer hace una ocasión no sexista ya hay un tema también con respecto al recurso hidro hídrico que lo vamos a tocar un poquito más adelante ya pero quiero llevarte también al tema de la mujer y el tema principal que es parte de lo que también te mueve háblemos un poco de la realidad actual con respecto a salamanca bueno la realidad actual en salamanca no no se aleja mucho de la realidad del resto del país claro es muy similar claramente tiene este acervo un poco rural el tema de la mujer y del hombre también porque el tema del machismo es muy importante expresarlo que no solamente recae en la violencia que viven las mujeres sino también en la violencia que también reciben los hombres de otra manera pero son igualmente violentados por el machismo acá en la comuna de Salamanca entonces claramente tenemos índices de violencia intrafamiliar importantes no te puedo dar datos en este momento porque no lo estoy como tan pegada con el tema del agua que se me fueron un poquito de la mano los datos respecto al tema de violencia pero efectivamente uno acá nosotros la organización en la que participo que es la asamblea de mujeres en un momento llegamos a acompañar a personas a amigas en realidad de la asamblea de mujeres llegaron a acompañar a personas a hacer denuncias también evaluamos la posibilidad de funas a otras personas es un tema sabes que para hacerte súper sincera es como un cuerpo podrío que tú lo vayas a abrir y está tan podrío que preferís como cerrar porque las manos con las que uno tiene son cinco manos que tenís para hacerte cargo de la asamblea de todo lo que está sucediendo en temas de violencia hacia la mujer violencia al pololeo temas de embarazo juvenil temas de abuso sexual temas de educación sexual entonces al final tú decís bueno ojalá que en esta nueva posibilidad de constitución y de administración municipal tengamos la posibilidad de escribir algo que resuelva este tema es ahí el punto identificar como la gestión posible es gestión tuya la realidad obviamente es una realidad nacional donde vayamos el punto que está presente cuál es la propuesta en este sentido para hacer cambio y también para generar una especie porque lo que veo también es la idea de generar un proyecto piloto acá de algo que no se ha hecho en otras comunas llevar una propuesta lo que yo veo acá es bastante innovada una propuesta distinta que incluyen ordenanzas municipales cuéntanos un poco sobre eso claro, mira el tema de la de la equidad de género y de la educación no sexista requiere primero que todo una socialización de estos temas con la comunidad y comprender que hay práctica en nuestra en nuestros quehaceres diarios que nosotros normalizamos que nosotros obviamos que genera violencia tanto hombre tanto mujer entonces la primera propuesta que yo planteo ahí en mi programa es que lo que hay que hacer y yo al menos ocupando ese rol de concejala primero es socializar y sensibilizar a las diferentes organizaciones sociales respecto al tema del machismo ¿y por qué te lo menciono? porque yo no creo en llegar al primer día como concejal y decir ya vamos a cambiar la educación la educación no sexista vamos a hacer una ordenanza porque eso es imponer un punto de vista que la gente aún no comprende entonces primero hay que socializar hay que hacer entender a los profesores por ejemplo a la educación pública por qué es importante la educación no sexista en los establecimientos educacionales o con equidad de género entonces la primera etapa del proyecto de concejalía ciudadana que es lo que estamos proponiendo porque no soy solo yo son varias personas las que estamos trabajando en esto es justamente generar un proceso de sensibilización sobre todo con organizaciones vinculadas al mundo de la educación para poder acceder y también las otras organizaciones de la sociedad civil y sobre todo también con el tema centro de padres colegio de profesores hacer ahí una vinculación interesante y luego ya conforme pasa el tiempo poder ya instalar abiertamente dentro de los planes educativos o los ejes orientadores de los planes de educación municipal principios que se basen en educación no sexista cuando ya la comunidad haya interiorizado estos temas y por otra parte irlos vinculando también con ordenanzas municipales por ejemplo ordenanza asociada al tema de la música en los espacios públicos o en los colegios que no estén asociados al tema del sexismo o que promuevan el machismo por ejemplo en los colegios públicos a mi parecer es irrisorio que se siga poniendo el reggaetón por ejemplo o vamos a una actividad cultural y vamos a colocar ahí también que ya no le llaman ni reggaetón se le llama pornografía auditiva entonces si nosotros vamos a un acto a la plaza no podemos colocar pornografía auditiva cuando van a haber niños o jóvenes entonces hay que generar pero muchos te van a decir oye pero no sea exagerada de hecho el otro día yo fui funada en redes sociales porque hace un año atrás tuve una opinión bastante fue sacada un poco de contexto pero en realidad lo que yo planteaba es que yo no estoy de acuerdo en promover prácticas que generen como una sobreexposición de la infancia y también una hipersexualización de la infancia que se llama entonces y esto lo planteaba yo en el sentido de que era la municipalidad con fondos públicos apoyando actividades que generaban estas acciones en la plaza pública entonces a mi parecer si tú me das me preguntas a mi qué actividades yo financiaría con el impuesto de todos los alamanquinos a mi me gustaría financiar actividades en donde las niñas por ejemplo tuvieran la posibilidad de acceder al arte a la literatura a la botánica a la robótica o sea que cortemos un poco esta cultura heredada de todo lo que tenga que ver con mujeres y niñas tiene que ver con la belleza con el cuerpo con la femineidad con la estética con la estética entonces yo no es que esté en contra de eso sino que quiero darle la posibilidad a las niñas de Salamanca con todas las que estamos atrás de este proyecto en que comprenden que hay un abanico de posibilidades para que ellas puedan desarrollarse y que las mujeres ojalá las generaciones venideras sobre todo las mujeres dejemos de comprender que nuestra realización personal no pasa por nuestro cuerpo por cuánto y cuán complaciente seamos sexualmente con la sociedad sino que pasa por lo que nosotros nos sintamos libres y si en eso claro y puede ser que claro y si en eso también quieres mostrar tu cuerpo bueno está bien que sea un complemento pero que no sea lo protagónico siempre entonces también justamente por eso se mencionan ordenanzas municipales asociadas por ejemplo a la música de espacios públicos también ordenanzas asociadas a la publicidad de espacios públicos y recuerdo que una niña en de un colegio acá una niña como de 17 años me comentaba que cuando se lanzó un nightclub acá en Salamanca andaba un auto con ideas escolares estampado claro estampado con fotografías de chicas semidesnudas dando vueltas por el centro de Salamanca y eso lo tienen que ver niñas, jóvenes, adolescentes hombres entonces primero una falta de respeto y luego también viene como la reflexión de que las niñas en nuestra comuna están aprendiendo que su cuerpo es casi un objeto y por otro lado los hombres por otro lado los niñitos chiquitos están entendiendo que las mujeres son un objeto entonces estamos reproduciendo este sistema que termina en femicidio entonces cuando están los femicidios nosotros nos preguntamos pucha, ¿qué pasó? bueno, es que en realidad hay un engranaje para atrás que hay que desarmar ¿cachai? y por eso creo que es importante eso bueno, todo cambio paradigma traer no, está bien de esto se trata de esto se trata esa ciencia remota, vieja bueno, aquí hay un cambio, los cambios paradigmas son son, bueno los cambios paradigmáticos son jueves oye bueno, tiene una tiene una visión con respecto a todo lo que viene en un programa lo que estuve leyendo y ¿qué pasa actualmente con el tema de educación y el tema el tema salud en Salamanca? ¿cómo están las cosas por allá? tema educación y tema salud mira, yo en realidad soy muy poco dada a hablar de lo que no sé en profundidad yo los temas que estoy teniendo en la comuna de Salamanca que son el tema de equidad de género del tema agua y el tema fomento productivo y empleabilidad son temas que manejo con bastante propiedad con bastante propiedad por decirlo claro ahora, respecto al tema de la salud acá el tema de la salud pasa principalmente por la carencia de especialistas que es una técnica muy común en la provincia del Choapa claro claro entonces allí yo creo que allí lo que hay que fortalecer y lo que hay que mejorar también es como los diferentes consejos consultivos que existen en cada estación médico rural en cada posta y también por otra parte en el hospital ¿cómo hacemos que esos consejos consultivos que son justamente aconsejan cómo se puede llevar adelante cierto plan de salud en cada uno de estos lugares ya no sean consejos y se puedan concretar yo al menos por mi parte como te digo como no soy experta en el tema de salud yo al menos me adhiero a las organizaciones sociales ya conformadas que tienen opinión respecto a eso y ahí lo que hay que hacer es hacer que esas opiniones lleguen al consejo y se concreten y respecto al tema de la educación en Salamanca hay un amplio un amplio como abanico de establecimientos educacionales pero sin embargo por ejemplo ahora estamos con el tema de la que también una crisis ya a nivel nacional que tiene que ver con el tema de la conectividad entonces allí dado que este contexto de pandemia nos visibilizó eso a mí me parece que la educación a distancia no es que se va a terminar al tiro yo creo que después van a quedar ciertos rezagos entonces hay que fortalecer el tema de la conectividad de los y las alumnas y también el traslado también yo creo que más que yo creo tengo la convicción de que en cada uno de los temas que uno instala en el consejo municipal lo que hay que hacer es generar justamente dignidad dentro de cada uno de los espacios que uno puede hacer entonces si tenemos una escuela que fue lo que sucedió en Peladeros por ejemplo que los niños no tenían donde ir a clases tenían que bajar a otro pueblo y le colocaron una antena pero se tuvieron que tomar el camino y generaron toda una protesta social para tener una antena en su pueblo bueno ahora los niños están afuera de una sede pero están cargados de frío entonces a mí me parece que hay que hacer el pack completo hay que acompañar a la comunidad y presionar para que tengan justamente dignidad en el acceso de todos estos servicios esenciales que entrega el Estado como es la salud como es la educación Salamanca ha sido caracterizada durante el último tiempo yo creo por lo menos hace más de una década con respecto al tema recurso hídrico el agua que es un tema re potente que es lo que estábamos hablando hace un rato atrás generado múltiples campañas noticias que han salido a nivel nacional o sea un tema potente diversos saludos incluso desde el extranjero artista mucha gente preocupaba el recurso hídrico de Salamanca ¿cuál va a ser tu labor ahí? Mira yo mi principal aporte está vinculado al agua para consumo humano yo desde ahí hice o sea he hecho gran parte de mi carrera o los hitos más importantes que he tenido como profesional vienen desde allí del agua para el consumo humano es decir cómo o sea a mí a mí parecer hoy 2021 no puede haber ninguna persona que no acceda al agua en la dignidad que se merece entonces mi compromiso más bien va a ser en avanzar que en la comuna de Salamanca no tengamos ninguna familia que no pueda acceder a agua y eso es fundamental en una en una sociedad en la que estamos viviendo y eso pasa no necesariamente por que esté o no esté Pelambre que soy también muy crítica de eso o esté o no esté por ejemplo el agrocultivo pasa porque la inversión pública de nuestra región llegue a la comuna de Salamanca se coordine se ejecute se haga de buena manera y por otra parte tratar de expulsar la forma que se está entregando agua ahora a través de camiones al jive o sea tenemos más de mil creo que son casi mil quinientas familias en Salamanca que acceden agua a través de camiones al jive que no cumplen las normas internacionales respecto a la cantidad o sea están vulnerando derechos humanos en torno a eso y la calidad mira la calidad se supone que el agua que ellos compran se la compran agua del valle entonces la calidad en estricto rigor si la cumple como en el papel pero las personas lo ponen en tela de juicio también porque muchas veces le dan el agua que está pegada abajo del estanque así del camión entonces cuando hablamos de camiones al jive y respecto a la calidad del agua como tal claro también es importante ahí meterse ese tema porque cada comité de agua potable rural por ejemplo te lo menciono y en los vídeos debe ser exactamente lo mismo tiene que hacer exámenes fisicoquímicos y bacteriológicos al agua cada cierto tiempo y esos exámenes fisicoquímicos y bacteriológicos responden a una normativa que existe en Chile que respecto a la calidad del agua que superfisa el servicio de salud y esta normativa es cumplida por todos los comités de agua potable y también entiendo por aguas del valle por lo tanto ahí yo creo que hay que meterse para ver si es así durante todo el año cuáles son los parámetros que se podrían estar escapando pero también desde el estado yo creo que la labor de supervisar la calidad del agua es necesaria porque la gente tiene dudas yo los vi el otro día vi un vídeo del Patricio ahí un poco mostrando una creo que era una olla o algo que tenía un sarro terrible pegado entonces ahí hay que hacer claramente ahí la municipalidad debiese avanzar en garantizar que esta calidad de agua sea garantizada por que valga la redundancia estamos con un problema que es provincial más que nada la parte y lo seguimos existiendo la parte tanto Valparaíso como región como la región Micoquimbo la provincia de Choapa se ha transformado en el basurero en cierto grado en temas de contaminación como también en lo que tiene que ver con los recursos hídricos ¿ya? claro hay un tema potente ahí y que de alguna forma ojalá no quiero no quiero andarizarme tampoco pero ojalá los futuros los futuros alcaldías de distintas comunas de la provincia se unieran hicieran algo para la gente en el sentido del agua porque no solamente es Salamanca quien está con problemas de agua sino también es sí es es importante el tema del agua porque bueno sustenta la vida de los lugares o sea sin el agua no vamos a poder seguir viviendo acá por lo tanto son es algo que hay que proteger y por otro lado hay que comprender también que yo al menos lo pienso así que estamos dentro de una de una sociedad de mercado se me fue la luz estamos dentro de una sociedad de mercado que el agua también es un bien productivo en el sentido que hay que entender que el agua también se tiene que utilizar para producir por lo tanto espero yo que en la nueva constitución queden claros o en los cuerpos que vienen después legales quede claro cuál es el límite para utilizar el agua porque el agua es para consumo humano pero también hay que ver la posibilidad del uso del uso productivo o también meterse ahí al agua de mar pero eso hay que conversarlo hay que generar esa conversación pero por parte mía al menos como candidata concejala yo al menos quiero avanzar en garantizar el derecho humano al agua y hacer todo y generar todos los espacios posibles para que en este caso por ejemplo la organización es ligada a este tema como son los comités de agua potable apoyarles con recursos para que tengan profesionales y puedan generar proyectos apalancar inversión pública en la comuna de Salamanca y no sean solamente financiados por Mineral Los Pelambres por ejemplo que hoy son financiados por ellos el Estado y el Estado se va a hacer ileso Gracias Bueno, han pasado varias situaciones por ejemplo en temas de desarrollo local y desarrollo económico por ejemplo esto ya saliendo un poco del tema de la entrevista hablando más bien de los conocimientos que tenemos con respecto al tema de las plantas desalinizadoras de distintas caletas en el borde costero que están generando obviamente están instalando ciertas plantas desalinizadoras con el fin de generar productividad local de generar desarrollo local hay muchos poblados que actualmente son proveídos por ejemplo en el sector de Limarí que llega a un pueblo de 100 habitantes llega agua en un camión aljibe cada 15 días y la verdad es que desarrollo no tienen tampoco entonces el agua es bien importante y también el uso es súper importante para que las comunidades también puedan desarrollarse si hay un desarrollo local para que pueda haber turismo para que puedan haber claro estas áreas vemos un programa también paulina pía de emprendimiento cuéntanos un poco sobre tu programa cuáles son tus ideas con respecto a cómo apoyar al emprendedor cómo fortalecer el emprendimiento en la comunidad mira yo creo que el tema del emprendimiento hay temas manoseados y el emprendimiento sí obviamente sí porque sabes que yo yo soy de la opinión que el emprendimiento la palabra emprendimiento encubre mucho a precarización de la vida de las personas detrás y nos quieren de cierto modo hacer creer que todos tenemos la posibilidad de ser empresarios cuando en realidad hay muchas personas que son emprendedores de subsistencia que se llaman es decir las personas se tienen que levantar a vender pan tienen que fruta ropa pero es porque no tienen otra alternativa para desarrollarse porque no hay trabajo en una industria que nos pueda ofrecer trabajo ¿cachai? se le da un valor de romanticismo a la situación como claro entonces yo creo que a mi el tema del emprendimiento me genera eso pero lo que yo si creo es que hay que generar condiciones económicas en la comuna para que la plata como se dice se mueva más rápido ¿cachai? y eso yo creo que no está en el programa porque es algo que reflexioné hace poco la propuesta ahí es generar un consejo económico local es decir tú colocas sobre una mesa de trabajo a los diferentes rubros de tu comuna en este caso acá en Salamanca tenemos el sector comercio construcción transporte hotelería también servicios profesionales también puedes colocar a mí a los pelambres el sector agrícola etcétera tú lo sientas ahí y la pregunta clave que hay que hacerle al sector comercio es ¿qué acciones desde la municipalidad se pueden hacer para que ellos tengan la posibilidad de vender más o de producir más ¿me entiendes tú? es decir por ejemplo la municipalidad es una de las principales compradoras de servicios públicos en los territorios a través de cóctel a través de proyectos a través de de lo que tú te ocurra la municipalidad le compra a las personas a nivel local pero la municipalidad le paga incluso yo le escuchaba acá 410 es decir más de un año se demoran en pagarle entonces allí yo entiendo que ahora las municipalidades van a estar sujetas a esta ley del pago de 30 días entonces ahí es importante fiscalizar que la municipalidad le pague 30 días a los proveedores por otra parte también tiene licitaciones públicas o sea todas las licitaciones que la municipalidad hace muchas veces pasan desapercibidas de transporte de hotelería de construcción entonces ahí lo que hay que hacer es abrir la posibilidad para que esa información fluya y por otra parte ponderar a las empresas locales para que tengan posibilidades de participar entonces yo creo que hay que moverse más bien a la generación de pequeñas industrias locales para justamente poder capturar estos empleos que están queriendo ser más bien emprendedores pero en realidad no son emprendedores son personas que no tienen fuentes laborales entonces hay que generar movimiento en la economía para abrir espacios laborales un poquito un poquito más formales dentro de lo que uno puede hacer en esta economía tal tercermundista que tenemos pero por ahí por ahí va la cosa ¿cachai? es decir más bien darle movimiento a la economía de mano de los mismos que mueven la economía Oye Paulina vemos un programa si bien como estamos revisando la página no está las posibles propuestas de emprendimiento pero sí hay un creo que un fragmento de un programa que se llama Salamanca Florece ¿no? Que la gente también se puede meter y ver tu entrevista en ese canal Oye estamos llegando ya más o menos al final de esta sesión remota de este día jueves 15 de abril y quiero darte un espacio para que tú te puedas dirigir a la gente y puedas hablar obviamente sabemos que no puedes hacer campaña pero invítalo a conocerte que se la jueguen yo en realidad soy como como decía un amigo soy la anticandidata un amigo me dice que es la anticandidata no yo en realidad respecto al voto yo no espero no ser de las personas que anden pidiendo el voto sobre todo a las mujeres porque a las mujeres nos costó mucho votar por lo tanto que una mujer vaya y le pide el voto a otra me parece que ya es como negar cómo nos costó tanto llegar a la votación ¿cachai? por lo tanto cada mujer lo importante es que vote que haga uso de su ejercicio ciudadano de votar ¿cachai? su derecho y a veces incluso de ver a mi mirada entonces que voten que la mayoría de las personas voten vayan a votar y por otra parte y por otra parte lo que yo estoy haciendo acá con las personas con las que estamos trabajando nos estamos apostando a una concejalía así como específica de un tema de yo Paulina voy a llegar ahí hay un equipo técnico también detrás ¿no? ¿qué? sí hay un equipo técnico también detrás ¿y quiénes están? así como para se puede decir quiénes están trabajando contigo ¿no? claro o sea mi parte del partido político del que yo soy militante ¿cachai? o sea tenemos atrás Carolina Strauss tenemos atrás a Paula Calderón tenemos atrás también apoyando no es militante y no odia ser militante pero igual está apoyando Sandra Cortés está mi pareja también que está aportando Nino Cuevas bueno Mauricio Bruna que es compañero de lista Inaldi Cofré todas esas personas que yo estoy nombrando son personas que van nutriendo este pensamiento y van vinculándome y por otra parte quería comentarte que lo que nosotros estamos proponiendo es un proyecto ¿cachai? es un proyecto para la comuna de Salamanca que lo vamos a iniciar a través de esta concejalía pero nosotros no estamos buscando el voto por el voto o no estamos yendo al cupo para que Paulina esté sino que la idea es llegar ahí pero de llegar yo ahí y es lo que le he dicho a la gente yo no voy a llegar ahí para hablar de mí o sea la idea es que las personas me vayan proponiendo temas y yo irlas a representar ¿cachai? la idea no es hablar por mí sino hablar y ser la voz de la comunidad en el consejo municipal porque es la única forma de hacer democracia o sea de vivir sanamente en un lugar ¿cachai? o sea hay que estar presionando a los políticos constantemente Paulina te queremos agradecer la instancia de habernos dado este espacio en tu hogar de poder conversar sobre la realidad de Salamanca sobre también las propuestas que traes para una futura Estado ahí dentro del consejo municipal te deseamos todas las buenas vibras todas las mayores energías posibles positivas que te vaya lo mejor posible y que ganes más mejor como hizo por ahí claro lo mejor lo mejor no lo mejor lo mejor para la gente eso es lo principal lo mejor para la comunidad un abrazo grande y bueno ¿qué más de decirte? fuerza éxito muchísimas gracias a Rocata Lai por la invitación a las personas que nos siguieron también que estuvieron ahí a una persona escribió igual la música y el arte fue invisible a los ojos de los políticos yo soy súper sensible al tema del arte la música mi pareja de hecho es artista es dramaturgo es escritor también poeta entonces si hay alguna sensibilidad que yo tengo es respecto al arte no soy una erudita pero sí soy sensible a ese tema por lo tanto vean en mí también una posibilidad cierta de trabajo con ellos nada yo agradecerles mi guatiguita está llorando así heavy no te preocupes un abrazo muy cariñoso te agradezco muchísimo también esta posibilidad no problema y para eso estamos bueno muchachos esto fue sesión rebota bonus track junto a Paulina el guieta te puedes desconectar nomás Paulina así que dale tranquila yo tengo que seguir hablando así que nos vemos chau oye chiquillos nosotros vamos a seguir este día sábado a partir de las 22 horas junto a Jonathan Muñoz integrante del grupo Los Charros de Lumaco que va a estar junto con nosotros y se viene la presentación de nuestros panelistas oficiales ese día estará Juan Carlos Aguilera Jaycee Blues que será nuestro guitarrista estrella y va a estar Roberto Soccer vocalista y líder de la banda de bodegas que también va a empezar a participar junto a nosotros en estas sesiones remotas de día sábado capítulo número 5 donde el mejor carreta de la noche el día sábado donde se veía a través de Rocata Live en sesión remota bueno muchachos eso fue todo por esta noche de día jueves 15 de abril una sesión remota distinta una sesión remota especial donde estamos en estos entrevistando a los posibles concejales y alcaldes de las distintas comunas de China bueno muchachos eso fue todo por esta noche nos vemos el día sábado eso fue todo nos vemos chau chau que estén bien dulces sueños que tengan buen viernes y los que quieren San Jueves hoy día San Jueves ya cabrón nos vemos chau chau Williams chau 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 Gracias por ver el video.